De manera exitosa finalizó la fase número 7 del proyecto de formación artística gestado por la Universidad del Magdalena, donde 88 niños, niñas y adolescentes del municipio de Aracataca participaron en talleres sobre la obra literaria de Gabriel García Márquez. La Escuela de Formación Artística es el reflejo de un esfuerzo mancomunado entre la Universidad Magdalena, la Alcaldía de Aracataca, con el apoyo del Ministerio de Cultura, promover el arte y la cultura en niños y jóvenes es un reflejo de lo que es el Magdalena y lo que es Aracataca. En este proyecto nos hemos visto sorprendidos por la gran creatividad, innovación y disfrute de lo artístico, de la creación, desde el ser, siempre guiado por la obra de Gabriel García Márquez de los niños y jóvenes de Aracataca. Encontramos una gran receptividad dentro de la población cataquera, de hecho fueron 88 niños los que participaron en esta Escuela de Formación y de verdad que muy complacido y muy contento de que podamos haber traído nuevamente a estas instalaciones esta versión de este proyecto. Indudablemente los chicos llenaron de vida la casa. Desde hace más de siete años, con el liderazgo de la Dirección de Proyección Cultural, en concertación con el Ministerio de Cultura y el apoyo de la Alcaldía de Aracataca, la juventud ha sido beneficiaria de actividades de formación en dibujo, literatura, pintura, teatro, danza, fotografía y patrimonio desarrolladas en la Casa Museo Gabriel García Márquez. Me gusta bailar, me gusta dibujar, me gusta conocer más de Gabo, me gusta conocer la historia de él. Me llama la atención los colores y como que interpretar por medio de cuentos de Gabriel García Márquez pinturas, dibujos. Me gustó poderme retar a aprenderme guiones, a poder moverme, desplazarme en el escenario mientras hablaba. Acá en Aracataca estos programas de formación artística son muy propicios debido a que aquí en Aracataca se respira arte y los chicos están deseosos de tener en espacios como estos como el impulso y la motivación para demostrar sus habilidades y desarrollar todas esas destrezas artísticas.